Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a configurar nuestro Microsoft Word para imprimir correctamente sobre todo cuando elegimos ciertos tamaños no en este caso vamos a agarrar el tamaño oficio y lo vamos a configurar para que no salga recortado para que no salga cortado ya sea el ancho o sea el alto de nuestra página en Word, yo acá tengo la hoja en Word y no se olviden que el ancho puede ser este en caso de que esté en horizontal la hoja como es en este ejemplo y el alto lo vamos a ver acá, hay un error muy común que todo el mundo comete a la hora de imprimir sobre todo en tamaño oficio es el siguiente miren yo voy a abrir por acá un documento en Word tiene un documento en Word blanco acá lo tenemos, vamos a ir a la pestañita vamos a ir a la pestaña disposición y obviamente tu documento puede estar dependiendo la orientación y como quieras que se vea el texto no podría estar en vertical como es el común el por defecto que siempre nos arroja el Word o también también podríamos ponerle en horizontal no como es el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy luego de eso aquí mismo miren aquí mismo en disposición tenemos el tamaño si le damos un clic en tamaño vamos a encontrar los diferentes tipos que vienen por defecto que el mismo Word nos ofrece si nosotros quisiéramos imprimir por ejemplo en oficio seleccionamos aquí oficio damos un clic en oficio y automáticamente la hoja ya se nos puso en tamaño oficio aquí está el detalle aquí está el problema que muchos tienen no pensamos que porque seleccionamos en tamaño oficio va a ser el mismo ancho y el mismo alto que la hoja que tú tienes que supuestamente está en un tamaño oficio que es estándar a nivel mundial no esto puede variar de acuerdo a tu país como lo solucionamos miren acá la pestaña tamaño vamos a bajar un poquito y le damos en más tamaños de papel nuevamente no te olvides tamaño oficio ya no seleccionó oficio perdón simplemente se van a tamaño y vamos a bajar donde dice más tamaños de papel un clic acá miren un clic acá y acá aquí es donde varía bien solamente vamos a tocar el ancho y vamos a tocar el alto en este caso en este caso por lo general como tenemos la hoja horizontal aquí varía normalmente varía el ancho es lo más común ok en este caso podría ser 35 centímetros como puedes observar viene por default 35.56 pero según lo que yo he medido a mi hoja y lo estoy viendo ahora mismo es que es 35 centímetros ok tienen que medir con una regla o una cinta métrica que se yo la hoja que tienen a la mano y poner acá exactamente la medida que es ok porque esta es una medida que varía de acuerdo a los países entonces vamos a poner 35 centímetros en el alto en mi caso que es un ojo horizontal no ha variado ok entonces lo dejo ahí pero si es diferente lo cambiamos bien si es diferente lo cambiamos aceptamos y con eso estarían solucionando el problema de la hoja recortada o la hoja que no sale una parte a la hora de la impresión bien aquí para que tengan una idea miren este es el tamaño oficio pero 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 miren si yo le doy a cada disposición tamaño le doy más tamaños de papel y le voy a poner 35 miren cómo va a variar 35 estamos hablando de 35 puntos 56 centímetros y ahora lo voy a poner 35 acepto y miren que la hoja se ha vuelto más pequeña no el ancho control z también voy a presionar control z y acaba de crecer un poquito a esto se debe muchas veces que la hoja sale recortada bien y eso sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima